Primero, felicitarte, Iván, por el nombramiento de alcalde. Segundo, mientras que ya no somos el marco de Ioa, somos el marco de Ioa. Bueno, pues siempre somos el marco de Ioa, después de cuatro años, es normal. Bueno, dicho esto, con felicitación, me gustaría recordar que hemos perdido una oportunidad de oro durante 40 años de cambiar las políticas de este pueblo. Cambiar de un gobierno de tantos años a un gobierno progresista y de izquierdas. Oportunidades como estas no se van a tener durante mucho tiempo. Hace demostrar que las cosas se pueden hacer de otro modo, con políticas de izquierdas. No es la forma ni lo que nos hubiera gustado, no lo que nos habría gustado, nos hubiera gustado tener un gobierno de izquierdas y un alcalde de izquierdas. Hay formaciones en este pleno que hemos estado decididos a que esto sea así, pero por parte de otra formación no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Es una pena, nos parece una pena que las políticas de Ioa se marquen desde Madrid y desde Vitoria, en este caso. Desde luego nosotros no se nos van a marcar y vamos a hacer políticas de Ioa, para Ioa y por Ioa. Volver a felicitar tanto al Partido Nacionalista Vasco como al PSE y por supuesto al Partido de la Constitución, que es límite en este momento, por los resultados obtenidos en estas elecciones y esperar un buen entendimiento y talante y apoyo de información ante la nueva legislatura. Entre todas y todos, con un lello más justo y solidario, gracias.